El mejoramiento de la infraestructura educativa es importante para seguridad de los estudiantes y el personal. En la elección regional de educación de Pérez de León tienen el conocimiento los centros educativos que requieren una pronta intervención debido al estado en que se encuentran. Como parte del proceso se visitan las instituciones y este año esperan que unas 10 escuelas entren al proceso de escuelas modelo. Que tengan orden sanitaria, que tengan presupuesto para poder chalar ese presupuesto y cumplirlo, materializarlo en las mejoras de ese centro educativo. Si este año podemos preparar 10 escuelas que entren en escuela modelo sería genial, sería una gran oportunidad para la elección regional. Entre más escuelas tengamos con esas condiciones y que las juntas quieran trabajar también y los directores que se puedan comprometer, sería una gran ventaja. Entre las instituciones que esperan que se intervengan este año está la de Barrio Los Ángeles. Precisamente esta semana se tuvo una reunión con funcionarios de la Dirección de Infraestructura Educativa para valorar los procesos a seguir en el caso de esa institución. A esto se le suma el Liceo Sinaí, que necesita una intervención. Posiblemente podríamos verlo como una escuela modelo. Lo que sucede es que esta escuela va a ser construida, la escuela Los Ángeles. Las otras escuelas son la inversión económica que se va a hacer para mejorar las condiciones que tienen los centros educativos. Pues vienen las autoridades a agilizar las situaciones. Igualmente tenemos el colegio Sinaí, que posiblemente va a ser intervenida. Ya la DIE también hizo las reuniones. Tenemos una sobrepoblación. Tenemos que mejorar las condiciones que tienen estos jóvenes en las aulas. Igualmente la escuela Los Ángeles, el Liceo Sinaí, son instituciones que posiblemente este año van a ser intervenidas para poder darles la mejora. Igualmente está la escuela 12 de marzo, que tiene una cantidad de enero bastante importante. Que también la DIE está con su asesoría legal, dándole el acompañamiento para poder poner en función ya lo que es la implementación como tal, ejecutar el proyecto. El Liceo Platanillo también tiene una cantidad de enero bastante importante, que es justamente para mantenimiento de toda la planta física. Aproximadamente son 600 millones, que es la parte que tenemos que valorar, que va a ser una intervención bastante importante. El año pasado se trabajó en la Escuela de San Ramón Sur como modelo, donde se hizo un proyecto menor porque a futuro se espera construir una nueva. Sí, la Escuela de San Ramón Sur fue una de las instituciones que cumplía con las características, por decirlo de una manera. Tenía dinero, tenía orden sanitaria y el dinero que se destinó eran 78 millones, se aprobaron 18 millones para hacer una remodelación. ¿Por qué razón? Porque esa escuela sí estaba en un proyecto para construirla completa. Entonces, no es necesario invertir tanto dinero. Esos 18 millones se le dieron en lo que fue los corredores, las aulas, el piso de las aulas, los piso de los corredores, la pintura, el centro educativo, la iluminación, el techado, entre otras cosas, que se mejoró sustancialmente para poder tener una escuela mucho mejor y poder evidenciar también la participación de la comunidad, porque tuvimos muchas empresas que se acercaron y colaboraron de una u otra manera. Se hicieron varios programas en diferentes radioemisoras y televisivas para poder ofrecerle a la gente que pudiera colaborar y así lo hicieron. Mucha gente colaboró y eso fue una ventaja para todos nosotros, pues vemos que la comunidad sí está anuente de ayudar a las escuelitas que tienen más necesidades. Otro punto importante es el trabajo con las juntas de educación y administrativas, debido a que las compras se tendrán que hacer por el SICOP. Sí, pues uno de los principales compromisos que he tenido yo es poder visitar los centros educativos con los provisores, para valorar las situaciones y poder trasladar esa información a las autoridades competentes. Sí tenemos centros educativos muy, muy complejos. Sí es importante que las juntas de educación también valoren la situación de pasar de proyecto a obra menor, para poder agilizar los procesos. Ahora tenemos otra situación en contra, que es la situación de las juntas que entran a SICOP. Eso es un tema que el Ministerio de Educación está resolviendo. Pues las juntas no están preparadas todavía para poder enfrentar esta situación de contratación como la que es por SICOP. Igualmente el conocimiento de la nueva ley de contratación administrativa, que pasó a regir a partir del año pasado, en diciembre. Entonces eso es parte importante de comenzar a trabajar con la cultura, con las juntas, en educarlos en el proceso que corresponde para poder hacer las cosas más correctas y más ágiles. El próximo lunes 6 de febrero comienza el curso electivo 2023 y el tema de la infraestructura es una de las prioridades.